Salud, feliz navidad a todos. ¡Ahí está! ¡Hasta vos, para mí! ¡Astabia! ¡Astabia! Muchos de los que he visto en la ciudad, pero muchas personas que han visto en la calle de la noche. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! En la calle de YouTube, la asombra La y auto. ¡Muy bien, muy bien! ¡Más madre! ¡No, tú estás! Tienes cuatro, seis, cinco. ¿Qué? 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 No, 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 no. Eso es lo que va a pasar. Este es el último de cada uno que sigue en el canal. ¿Qué? Yo creo que es Alejandro Sanz. Esto no lo hace cuando vives. Entonces, vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.